Y bueno, pues yo pongo a mi madre en el foco, pero podéis poner a quien queráis y creo que, bueno, pues que merecerá la pena la canción si os sirve para tener un segundo de decirle a alguien que mentalmente me hubiera gustado que me vieras donde estoy ahora. Ya no sé si escribo esto por volverte a recordar si solo quería verte, aunque falte a la mitad y no puede asustar. Tú habrías sabido hacerlo, te parecería normal que tenías esa forma de calarle a los demás con tus ganas de luchar. Te haría gustado hacerlo, te haría gustado hacerlo, te haría gustado hacerlo. Te haría gustado hacerlo, te haría gustado hacerlo, te haría gustado hacerlo. Aunque mezclo los recuerdos Y no sé lo que es verdad Y no sé lo que es verdad Yo too Me he belongs Yo confianza y me he Me he